En un colosal operativo terminal Pacífico Sur recibió una nueva grúa móvil que es la más grande construida actualmente en el mundo, de la cual sólo existen dos unidades más en Sudamérica. Procedente a Alemania, tras un viaje de poco más de un mes, arribó a Armada a bordo de la nave Roll Dock Sky. De marca Liebherr, modelo LHM 800, tiene una capacidad elevante de 100 toneladas bajo gancho y de 60 toneladas bajo sprider, con un brazo de 65 metros de largo. Sí, el alcance de la grúa es para poder atender buques de 48 metros de manga hasta 22 rows o 22 filas de contenedores. Por lo cual, tal como hemos mencionado, nos permite poder atender a los buques de mayor manga que están llegando hoy en día, que actualmente también cruzan por el Calde Maramá. Y también prepararnos para lo que es la próxima temporada de la fruta y esperamos poder contar con todo, tener todo este equipo ya operativo previo al epic de la temporada. A diferencia de las grúas pórtico que funcionan sobre rieles, esta grúa está montada sobre 144 ruedas, con el denominado sistema de cangrejo, que le permite moverse en cualquier dirección, con gran versatilidad de desplazamiento, lo que la transforma en un verdadero comodín. Lo más importante de esta grúa, como bien dice su nombre, es una grúa móvil. Esta grúa tiene la capacidad de desplazarse a cualquier parte de nuestro terminal en orden de poder atender el cliente que lo requiera, de manera de entregar una mayor flexibilidad dentro de los recursos de muelle y también, obviamente, atender los buques de acuerdo a la capacidad que se requiere. Junto con la llegada de la nueva, se despidió de Valparaíso la grúa Gotwal, que fue embarcada en la misma nave, ante la nostalgia de Eduardo Godoy, que fue su operador durante 18 años. Es una gran pena que se va, uno se encabía con las máquinas, pero igual una gran alegría porque nos llegó otra grúa que es más poderosa, que tiene más rendimiento, con más alcance, que es la que estamos necesitando justamente para lograr tener ciertos requerimientos para ciertas naves. La grúa Gotwal fue destinada a Terminal Puerto Coquimbo, donde viajará en las próximas horas para potenciar sus operaciones.